Somos una familia de servicio que fue trascendiendo en la política. Cuando mi esposo arranca con este legado, estando en el consejo, mi hija Ángela iba creciendo junto a él, lo acompañaba a las sesiones. Mi esposo dos veces concejal en Florida Blanca, luego mi hija Ángela también concejal, diputada del departamento, fue candidata a la gobernación. Durante todo este tiempo pude ver en ellos un legado de servicio, de transparencia, de entrega, de pasión, tanto que no había límites y había necesidad de entregar la vida y estaban con las banderas en alto. Eso hoy me da toda la autoridad y toda la confianza para seguir adelante con este legado político de servicio.